¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con Randy Yam, él es el coordinador de prensa, jefe de prensa y difusión de la Universidad Tecnológica de Cancún. Bienvenido y gracias por la visita amigo. Sergio, amigo, al contrario, gracias por la invitación, por el espacio que nos dan, pues recibe un afectuoso saludo, un saludo a todos los que nos están viendo por parte de su servidor y por supuesto también de toda la comunidad universitaria, en especial de nuestro rector, el maestro Julián Aguilar Estrada. Ya se acerca un nuevo ciclo escolar, un nuevo semestre, ¿qué propuestas tiene la UT? Así es, pues propuestas hay muchas, desde siempre ha sido una universidad con mucho empuje, con mucha visión y justamente agradecemos este espacio para platicar en parte de los logros que se están alcanzando. Para todos los que nos están viendo y escuchando, se acerca nuestro examen de admisión, nuestro examen de admisión es el próximo 7 de marzo y tenemos para que los chicos logren inscribirse a este examen, desde el 13 de enero se abrieron las inscripciones hasta el 13 de febrero. Pasos sencillos que pueden conocer directamente en nuestra página web, incluso en nuestra página de Facebook y pues que se acerquen para saber cómo es el proceso para poder ingresar con nosotros. ¿Qué carreras o técnicas superiores tienen ustedes? Bueno, me complace comentarte, querido amigo Sergio, que son dos niveles los que nosotros manejamos, técnico superior universitario y las licenciaturas e ingenierías, es decir, cuando alguien egresa de nuestra escuela, tiene dos títulos y dos cédulas, dentro de los cuales les podemos mencionar, por ejemplo, tenemos gastronomía, administración, tenemos también mantenimiento, muy próximamente vamos a hacer el lanzamiento de una nueva carrera de mantenimiento área naval, una solicitud por parte del sector náutico que vio esta necesidad y estamos también próximos a darles más noticias acerca de esta muy buena carrera. Y bueno, también tenemos ingenierías, podemos mencionar, por ejemplo, una de las carreras más fuertes en un sentido de oferta laboral es turismo, tenemos dos áreas en turismo, que es el área de hotelería y también tenemos el área de esta parte de las agencias de viajes, que es recorrer, que es conocer y pues está la parte hotelera. También podemos encontrar carreras como mercadotecnia, una que igual está teniendo un buen auge hoy día en nuestros tiempos y pues que esa es una carrera también que está llamando mucho la atención. Si algún joven está interesado en inscribirse, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir a la escuela, a través de internet? Bueno, pues hoy día las redes sociales y precisamente plataformas como estas nos permiten tener un acercamiento con nuestros chicos, aunque sí me gustaría puntualizar algo. Estamos ubicados nosotros en internet, en nuestra página web como www.utcancun.edu.mx, en Facebook como UT Cancún, Universidad Tecnológica de Cancún. Sin embargo, es muy importante mencionar que hoy mantenemos un programa que consiste en recorridos personalizados. Nos gustaría que toda nuestra audiencia, que toda su audiencia se acerque a nuestras instalaciones, nos conozca, ya que de unos dos años para aquí, dentro de la administración del nuevo rector, del rector maestro Julián Aguilar, se han implementado muchas mejoras. La universidad es una universidad pública, pero que está muy bonita, desde un parque universitario que es alimentado con energía sustentable, con celdas solares, hasta espacios en áreas comunes para los chicos, en donde pueden estar jugando ajedrez, nuestros laboratorios de cómputo, nuestras salas audiovisuales con las que cuentan los edificios, por supuesto, nuestra biblioteca, nuestra cafetería. Son instalaciones que, fíjate Sergio, después de que nos visitan padres de familia, alumnos o incluso servidores públicos que han tenido la oportunidad de estar con nosotros, siempre llegan a la misma conclusión. Dicen, no me imaginaba todo lo que tiene la Universidad Tecnológica de Cancún. Y todo esto cabe destacar que somos una escuela pública. Y a veces la idea que se tiene de la educación pública es diferente cuando ven ya todas nuestras instalaciones tecnológicas a la vanguardia, con el cuidado del medio ambiente, nuestras áreas en donde promovemos valores cívicos, o valores como, por ejemplo, de la cultura de la paz, los símbolos que existen en pequeñas instalaciones que tenemos en la universidad, transmiten una idea de una universidad que va a la vanguardia. Hoy día, Sergio, con mucho gusto te comparto que nos estamos proyectando y estamos trabajando muy arduamente para ser la mejor universidad de nuestro bello estado, Quintana Roo. Por lo que es recomendable que los jóvenes que deseen vayan a la escuela para que les den un recorrido a ellos constante de la calidad y calidez en la UTA de Cancún. Exactamente, es lo que les invitamos, sobre todo porque, que si ustedes nos visitan, alumnos, padres de familia que nos están viendo, van a poder constatar todos los avances, pero también vamos a tener la oportunidad de darles un acompañamiento personalizado, de explicarles el modo de pago para el examen de admisión, de explicarles las fechas, los ciclos, cuando se van a publicar los resultados, de cómo van a ser los procesos de inscripción, y solventar, por supuesto, también cualquier otra duda. Al día de hoy, cuando conocen, por ejemplo, de nuestros programas de internacionalización, pues la mayoría de los chicos tienen inquietudes de preguntar, ¿cómo es que voy a poder viajar? ¿cómo es que voy a poder participar? Y sin duda, en una atención personalizada y cálida que nos gustaría brindarles, pues les ofrecemos toda esta información, que ojalá pudieran tener la oportunidad de vivir asistiendo a la universidad. Además, ofrecen becas, Randy. Así es, contamos con un gran catálogo de becas, que va desde las becas alimenticias, desde las becas de movilidad internacional, también tenemos las becas que el propio gobierno otorga, hacemos esta parte de ayudar al chico con la gestión, y bueno, pues son otras ofertas también de becas que manejamos, que nos gustaría platicarles cuando nos acompañen. Y por si fuera poco, también hay una bolsa de trabajo. Es correcto, tenemos un departamento especializado en eso, y no solamente en la bolsa de trabajo, se trata de darle al chico las herramientas para que incursione en el estado laboral, pero también una oferta robustecida de empresas para estadías profesionales, es decir, donde el chico puede hacer sus prácticas, donde el chico ya puede tener este primer acercamiento. Y bueno, todo esto que te comparto, Sergio, lo englobamos en algo que hoy día es nuestro mayor logro, el que seamos una escuela con modelo BIS, bilingüe internacional y sustentable, es decir, las carreras que se encuentran en este modelo, los chicos a partir del tercer cuatrimestre llevan todas sus materias en inglés, es decir, los chicos salen hablando inglés, son carreras bilingües completamente las que se encuentran en este modelo, y que bueno, también contempla los programas de internacionalización, así como los programas, por ejemplo, de reforestación, que tienen que ver con la sustentabilidad, y eso es el mayor logro de la Universidad Tecnológica de Cancún, el modelo BIS, que el cual pues les invitamos a que lo conozcan visitándonos. Excelente, pues usted ya escuchó, si desea seguir sus estudios superiores, uno por darles en la UTE Cancún, ¿algo más que nos quieres agregar? Así es, pues nada más recordarles, ojalá que tengan la oportunidad de visitarnos, de constatar lo mucho de lo que les hemos platicado, verlo a ustedes, y también recordarles que en caso de que no les sea posible acompañarnos, pues los medios de contacto siempre van a estar disponibles, ¿verdad? Por ejemplo, nos pueden encontrar en www.utcancún.edu.mx, aparecemos en Instagram, en Twitter, y por supuesto en Facebook, como Universidad Tecnológica de Cancún. Randy, gracias por la visita. Gracias a ti, Sergio. Gracias. Amigo de Cancún Chani, Contra. Noticias, Randy Yang, jefe de prensa y difusión de la UTE Cancún. Nosotros, hasta la próxima entrega.